El indocumentado mexicano acusado de matar a tiros a una mujer en un muelle de San Francisco admitió el crimen, pero dice que fue accidental. Entrevistado en su celda, Francisco Sánchez afirma que encontró el arma por casualidad y que al recogerla, se disparó sola. Su versión despierta dudas y su condición de indocumentado deportado cinco veces y con un amplio historial criminal, ha generado gran indignación, como nos cuenta Luis Mejid. Aquí ocurrió una trágica muerte sin razón. El miércoles, Catherine Stanley fue baleada por un indocumentado con cinco deportaciones previas y muchos encuentros anteriores con la ley. El sospechoso, Francisco Sánchez, dice no recordar nada, solo que encontró la pistola en el piso y que fue un accidente. Sí, pero ¿cómo te sientes tú? O sea, como un ser humano que te puede decir, pues, un poco triste. El precandidato republicano, el magnate Donald Trump, que causó una tormenta de controversia con sus críticas a los inmigrantes mexicanos, no tardó en responder con un comunicado diciendo este es otro acto de violencia sin sentido cometido por un inmigrante ilegal que podría haber sido totalmente prevenido y es otro ejemplo de por qué debemos asegurar inmediatamente la frontera. En San Francisco todos reconocen que la muerte de la joven es una tragedia, pero quienes defienden a los inmigrantes creen que es injusto culparlos a todos. Un hecho delictivo no puede ser la razón para calificar a los millones de personas que han entrado a este país. La última vez que Sánchez estuvo preso aquí en San Francisco fue en el mes de marzo. El servicio de inmigración le pidió al alguacil que lo mantuvieran detenido para que ellos lo pudieran deportar. Pero las leyes que aprobó San Francisco para proteger a los indocumentados hicieron que eso sea imposible. Sánchez fue puesto en libertad. El alguacil no lo retuvo porque no había cometido delitos violentos. Hoy algunos inmigrantes creen que se equivocó. La ciudad se equivocó definitivamente, las autoridades se equivocaron definitivamente, brother. Indocumentado o no, es difícil entender qué pasó en la cabeza del acusado. Lo que quiero decir es que en las cortes quiero que se me castigue como se merece y se acabó lo más pronto posible. Para quienes perdieron a su hija, eso no es consuelo. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.